Bueno, buenos días a todos y todas. Espero se encuentren bien, chiquillos, chicas. Vi ya esta es la clase 5 del curso, ya pues, pensando en que son 12, ya nos vamos acercando como a la mitad. Y pues bueno, ya haremos ahorita un receso para las fiestas de fin de año, ¿verdad? Y pues retomamos en enero, pero empezamos hoy ya, digamos así, como una segunda parte del curso, donde vamos a profundizar un poquito más como en éticas aplicadas particulares. Hoy vamos a conversar de bioética, que pues bueno, tiene un montón de cosas que son interesantísimas y por ahí creo que nos va a dar también como, nos va a abrir las discusiones para otro montón de temas. Y pues en ese sentido, digamos, es provechosa. Ahí se me hizo el documento. Me confirma que se ve bien ahí. Sí, pero. Ok. Ok, bueno, esta lectura. Es de don Antonio Marlas, que ustedes ya habían hecho una lectura de este señor, la primera que hicieron, de introducción a la ética. A mí me parece que son lecturas pues bastante claras. Se entiende bastante bien cuál es el, pues cuál es el mensaje que él quiere transmitir. Y bueno, esta lectura fue publicada por la editorial de la Universidad Nacional. Entonces, pues bueno, también digamos que fue un libro de curso, de un curso que se daba en aquel momento de introducción a la bioética. Creo que todavía se da el curso y pues bueno, don Antonio lo aclara bastante bien. La bioética es una de las ramas éticas que tiene, digamos, mayor auge hoy en medio de la pandemia, ¿verdad? Podrán imaginárselo, pero después de la mitad del siglo pasado, en adelante se convirtió como en el campo, digamos, de más trabajo de la ética. Un montón de gente surgieron, maestrías, surgieron un montón de espacios para la bioética, lo cual está muy bien. Y pues bueno, ha sido como de las ramas de la ética que se ha desarrollado mucho más rápido, mucho más ampliamente en Costa Rica y alrededor del mundo. Entonces, pues hay mucho sobre bioética. Es un tema que de verdad tiene muchísima, muchísima materia. La bioética y bueno, particularmente, digamos, lo que vamos a estudiar hoy, que son como los principios bioéticos, surgen como parte de una ética médica. Yo creo que esto lo conversábamos antes con la clase de, perdón, con la lectura de Carnicham. Carnicham hablaba de ética médica y bioética. Bueno, esto inició como ética médica, pero fue creciendo y rebasó, digamos, los límites de la ética médica. Sin embargo, pues siguen estando muy, muy cerquita, digamos, tienen muchos, muchos puntos en común, se conectan, digamos, con muchas cosas. Pero la bioética también tiene ahora algo diferente, cosas que no tiene la ética médica. La ética médica es como la ética profesional aplicada, digamos, a la profesión de los médicos. La bioética rebasa, digámoslo así, la ética profesional, ¿verdad? Y la ética de la profesión tiene que ver, digamos, con un ordenamiento más a nivel de la sociedad sobre algunos temas, como los que señala don Antonio Marlaska. Y aquí él, bueno, nos da una pequeña definición. Bueno, nosotros podemos decir que la ética en general se aplica a la vida, pero la bioética en particular, según esta definición que nos da don Antonio Marlaska, dice, es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de ciencias de la vida y cuidado de la salud. Esto, igual, es muy amplio, pero ya nos marca, digamos, algunos límites. Cuando hablamos de bioética, por lo general, se trata de hablar, entonces, de ciencias de la vida y cuidado de la salud. No solo es eso, podríamos hablar de algunas otras cosas que se van como un poquito alejando, quizás vinculadas, por ejemplo, con ética ambiental. Algunas cosas de bioética tienen que ver con ética ambiental. Pero, por lo general, se habla, entonces, de temas relacionados con la salud, ¿verdad? Igual, de manera muy amplia, pues tenemos como dos grandes polos que hay, digamos, en el cuido de la salud. Todo lo que tiene que ver con la vida, el origen de la vida, digamos, y aquí aparecen temas como la fertilización in vitro, el aborto, y los temas que tienen que ver con el final de la vida. Temas como la eutanasia, temas como el suicidio asistido, o los tratamientos ante el dolor. Entonces, como en los dos puntos, en el inicio y en el final de la vida, aparecen muchos temas bioéticos, y obviamente, en todo lo que está en medio también. Pero, esos son como los puntos, digámoslo así, más polémicos, ¿verdad? Los límites. Y, bueno, a partir, dice don Antonio Marlaska, del 60, 70, yo esto creo que viene de más atrás, en realidad viene de finales de los 40, de los juicios de Nuremberg, 50, pero ya en los 60, 70, pues, tenemos otro montón de desarrollos técnicos que tienen, digamos, cercano, lo que pasó con la experimentación durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces, pues, la sociedad como un todo dice, bueno, es que la experimentación con seres humanos, o la experimentación científica no puede estar a la libre, sino que empieza entonces a regularse, y empiezan a surgir normas, un poco lo que hablábamos en la clase anterior, cambia entonces cómo se van determinando las normas. Ahora las normas tienen un componente ético, científico y ético. Entonces, pues, aquí aparecen muchos conceptos que van cambiando, cambian las normas, y, pues, también algunos valores que se van actualizando. Yo creo que lo comentaba también anteriormente. Por acá, se reconceptualizan, por ejemplo, la vida o la muerte. Les decía que el criterio de muerte pasó de una muerte cardiovascular a una muerte neuronal, una muerte cerebral, por mencionar uno. Pero entonces, como que fue un periodo como de mucho cambio, tanto a nivel tecnocientífico como a nivel teórico para la ética, que surge entonces esta, pues, esta nueva rama de la ética que se le conoce como bioética. Por ejemplo, digamos, otras técnicas que surgen tienen que ver, digamos, con lo que nos trae la pandemia. La capacidad de mantener a personas, sostenerlas, digamos, vitalmente con tecnologías, ¿verdad? Dígase respiradores, dígase, qué sé yo, las personas que tienen problemas, digamos, con los riñones, las diálisis, todas esas cosas. O personas que, digamos, entran en un coma o se les induce el coma para mantenerlos, digamos, estables mientras se van recuperando. Estas tecnologías, pues, realmente son muy nuevas. En la historia de la humanidad, digamos que no pasaba antes, ¿verdad? Y lamentablemente, si uno se enfermaba gravemente en el mundo antiguo, probablemente tenía la muerte segura, ¿verdad? No, digamos, los antibióticos son muy recientes, por decirlo también de esta manera. Entonces, digo el tema de los antibióticos porque vamos a ver más adelante un caso relacionado. Son situaciones novedosas que la tradición ética, pues, quizás no tenía tan, tan, digamos, tan clara hasta que empezaron a darse. Y entonces la bioética empezó a crecer y empezó a crecer. Conforme iban surgiendo nuevas tecnologías, también aparecían nuevas cuestiones bioéticas. Y, pues, se les decía, en medio de la pandemia, la bioética ha tenido mucho auge por la gravedad, digamos, de la pandemia y la saturación de los sistemas de salud. Entonces, pues, más adelante también vamos a ver algo sobre lo que se consideró como el dilema de la última cama, que es básicamente la pregunta de, bueno, cuando los hospitales están llenos y siguen llegando los pacientes COVID, pues, ¿a quién le damos una cama? Bueno, o no pacientes COVID, qué sé yo, un accidente de tránsito. Pero, digamos, ¿qué da una cama y a quién se la damos? O, ¿cuál es el momento para desconectar a alguien? Que uno dice, no, ya esta persona ya no tiene, digamos, un tratamiento médico que la pueda sacar adelante. ¿Cuándo se desconecta una persona? Son temas polémicos porque juega, digamos, ahí los valores de los profesionales en medicina que estén atendiendo, digamos, a la persona. Juega el sistema jurídico que esté normando, digamos, las acciones. Juega también el deseo de la persona, aunque contradictoriamente es de lo que menos se escucha. Y, bueno, todas esas discusiones, pues, tienen que ver con cómo tomar una decisión que en teoría beneficia a la persona. Entonces, también los criterios de bien y mal aquí, pues, a veces son como muy, no son tan fijos, sino que pueden ser, digamos, muy, muy movidizos dependiendo de cuál sea el punto de referencia. Muchas veces el punto de referencia de las normas legales dice lo mejor es esto, pero desde el punto de vista del paciente es lo mejor es esto otro. Esto es grave, digamos, en los casos, por ejemplo, de eutanasia, porque Costa Rica, digamos, no está permitido. Entonces, las personas no tienen, digamos, como un respaldo para morir bien. Bueno, en Colombia, digamos, ya se permite, en Europa, en varios países se permite. Y alguien me preguntaba sobre el tema de la eutanasia en unas consultas que me hicieron. Es un buen tema, digamos, tiene mucha pertinencia. Actualmente en Costa Rica hay un par de proyectos de ley que están tratando de regular esto. Entonces, es una discusión que, pues, creo yo que vale la pena tomar, desarrollar. Hay otros desarrollos técnicos que también fueron clave en la segunda mitad del siglo pasado. Por ejemplo, la seguridad en procesos, digamos, abortivos o un aborto seguro. Lo tenemos ya bastante estudiado científicamente cómo llevar adelante un aborto seguro, ¿verdad? Que es diferente a un aborto clandestino, no se confundan. Tenemos también ya mucho conocimiento de la farmacología para evitar el dolor. Dígase, la farmacia, pues, tiene N cantidad de medicinas, medicamentos, anestesias, que nos ayudan a controlar el dolor. Surgieron tecnologías de fertilización in vitro. Más recientemente, tecnologías para modificar el ADN. Y todo esto, pues, supone un montón de cosas nuevas en la historia de los seres humanos. Tenemos nuevos problemas bioéticos, ¿verdad? Como decía Jean Ladrier, se extiende el dominio de la ética, surgen nuevos problemas. Bueno, aquí surgen nuevos problemas vinculados como esta parte, digamos, del estudio de la salud. Que, pues, los consideramos entonces problemas éticos o problemas bioéticos, o más específicamente. Como ética médica, les decía, la bioética surge como una ética médica. Principalmente esto, digamos, tiene que ver con el manejo del dolor. Lo que les decía antes, el inicio y el final de la vida. Y la autonomía del paciente, digamos, del ser humano como paciente. Es decir, los doctores no pueden hacer lo que quieran con los pacientes. Los pacientes tienen que autónomamente, pues, acceder a los procedimientos médicos. Esto se le llama, digamos, ya a nivel práctico y consentimiento informado. No sé si a ustedes les ha pasado que, qué sé yo, los van a operar de una fractura, digamos, de un brazo. Entonces, le explican, digamos, el grupo de médicos le dicen, vea, Rolfo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir, bla, 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 vamos a acomodar el hueso, vamos después a coser y listo. Los médicos ocupan que uno acepte el riesgo. Todo procedimiento médico tiene un riesgo. Entonces, a ustedes le explican, vea, el riesgo de esto es muy bajo porque es una fractura. Es un procedimiento rutinario, no va a pasar mucho. Se le puede inflamar, tiene que tener cuidado para que no se le infeccione, bla, bla, bla. Los riesgos, digamos, de la poscirugía. Pero si de repente es una situación más grave, el paciente puede rechazar el tratamiento. Con el tema del COVID fue una situación curiosa porque, aunque está en la autonomía de los pacientes rechazar los tratamientos, parece que la vacunación obligatoria debería, desde un criterio utilitarista, digamos, del bien de la mayoría, parece que las personas deberían vacunarse sí o sí, aunque no quieran. Pero es un punto interesante con la pandemia. Por eso les decía que los criterios de bien y mal son como escurridizos o movedizos, dependiendo del punto de vista que se valora. Entonces, tenemos estas, como estas otras discusiones, digamos, a nivel ya médico, más específico, el tema del manejo del dolor, el tema del inicio y el final de la vida y la autonomía de los pacientes. Se ha extendido a otros temas también que tienen que ver con la autonomía, digamos, sobre uno mismo. Por ejemplo, con las modificaciones corporales. Hoy vamos a ver un video sobre modificaciones corporales, no solo de las tradicionales, ¿verdad? Que sé yo, que me pongo unos aretes o me hago un tatuaje o, digamos, alguna modificación como contracultural. Se les conoce, ¿verdad? Como algo que uno dice, mira, parece un maliante, ¿verdad? O parece futbolista de primera división, ¿verdad? Todos los brazos tatuados. Yo no tengo nada en contra de los tatuajes. Yo tengo tatuajes y me gustan y de verdad que no, no me causan, digamos, prejuicio moral. Pero hay otras modificaciones que son un poco más, digamos, radicales y que uno sí lo dejan pensando como, bueno, ¿será que ese es, digamos, el futuro que le espera a la humanidad? Bueno, les decía, vamos a ver un video bastante particular sobre eso, bastante llamativo. Creo que se los comenté en una de las clases pasadas de un tipo que se puso una antenita, ¿verdad? Neil Harvison, ahorita vemos a Neil Harvison. Porque no es chocante, por lo menos a mí no me choca, pero sí es como asombroso, ¿verdad? Es como dice uno, como, wow, esto es más raro de lo que yo me esperaba, ¿verdad? La ciencia ficción, la realidad es más rara que la ficción. Bueno, esto se le llama entonces, se le conoce también como cyborgs, ¿verdad? Estas modificaciones que ya no son un tatuaje, que ya no son un arete, sino que son incorporar tecnología al cuerpo humano. Que les decía, la antena es como sorprendente, pero lo tenemos ya en procedimientos médicos desde antes, por ejemplo, con los marcapasos. Los marcapasos son un aparatito que, digamos, regula la actividad cardíaca, marca los pasos, ¿verdad? El corazón para las personas que tienen problemas cardíacos. Entonces, esa tecnología, digamos, que tiene, es una mejora al cuerpo humano. Igual que los implantes, por ejemplo, auditivos, ¿verdad? Bueno, son tecnologías que nos están ayudando a mejorar deficiencias del cuerpo humano. Claro, el punto es que a veces no tienen que ver con deficiencias, sino con cosas que la gente quiere agregarse. Por ejemplo, implantes o cosas como para conectarse a internet o cosas de este tipo que son bien particulares. Ahorita en el video vemos un par de casos. Y hay muchos materiales audiovisuales. Ustedes ponen, por ejemplo, ahí en YouTube, digamos, de manera normal, cyborgs y bioética o cyborgs y modificaciones. Y les van a aparecer un montón de gente que nos dice, ¿qué persona más loca? ¿Verdad? Se metió tecnología en el cuerpo y bueno. Pues el cine también tiene bastante de esto. Por ejemplo, en Robocop o en cyborg, el personaje de DC que aparece ahí en la película de La Liga de la Justicia. Son como este tipo de situaciones de ciencia ficción que uno dice, bueno, sí, de ciencia ficción a ese nivel. Pero de repente en la realidad no deja uno de asombrarse. También se ha discutido sobre, curiosamente, sobre las modificaciones y la transgénesis en los alimentos. En general en la transgénesis, pero también en los alimentos. Bueno, en la clase anterior vimos este video de animales de alquiler. Bueno, tiene que ver con toda esta discusión sobre transgénesis. Pero digamos que el tema alimenticio tiene una discusión bioética porque, ¿verdad? Los que están a favor de los transgénicos dicen, no, los transgénicos son inocuos, no causan daño a la salud. Los que están en contra dicen, las investigaciones son a corto plazo. Ocupamos investigaciones a mediano o largo plazo para saber cómo va a afectar, etc. Hay una industria que apuesta por los transgénicos. Hay otra, digamos así, resistencia agroecológica que dice, podemos producir, digamos, sin transgénesis. Es una polémica abierta que, si ustedes buscan, hay premios Nobel que están a favor y premios Nobel que están en contra. Entonces, tiene también que ver con los modelos de mercado, con otro montón de cosas. Pero también tiene que ver con la autonomía del consumidor. Entonces, por ejemplo, uno de los debates sobre los alimentos transgénicos no es si son buenos o son malos. Es si el consumidor sabe o no sabe que es transgénico. Entonces, esto llegó, por ejemplo, a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde el debate era, ¿tiene que etiquetarse el alimento transgénico como transgénico? Y pues parece que sí. En Estados Unidos, entonces, está etiquetado el 100% del maíz que produce Estados Unidos es transgénico. Llega a los supermercados de Costa Rica, ¿verdad? Esas latas de maíz dulce, McCormick y Telmonte y todas ellas. Pero aquí no es obligatorio el etiquetado del transgénico. No estoy diciendo que uno no se lo coma, ¿verdad? Todos hemos comido maíz transgénico aunque no lo sepamos. El asunto es el derecho del consumidor, la autonomía del consumidor. Si alguien no quiere comer maíz transgénico, pues que busque otro maíz, ¿verdad? Probablemente tenga un costo más elevado, quizás. Pero bueno, ese es otro tema. No me voy a meter tanto por acá. Lo veremos un poco más cuando hablemos de agroética, que es uno de los temas también que surge ahí, como en estas éticas particulares un poquito más a profundidad. También otros temas, digamos, bioéticos son como, pues, todo esto de una sociedad más inclusiva, digámoslo así, ¿verdad? Una accesibilidad para personas con capacidades especiales, dígase motrices, intelectuales, dígase, ¿verdad? Algún tipo de, digamos, de discapacidad de acceso a, tiene que ver con bioética, digamos, toda la ley 7600, por ejemplo. Y los diagnósticos gestacionales, esto es muy interesante porque hoy en día tenemos tecnologías que nos dicen, ese bebé que está en gestación va a tener esta y esta y esta enfermedad y podemos tratarlas durante la gestación. No hay que esperar a que el bebé nazca para empezar a, digamos, a tratar esa enfermedad con mucha más razón, pues, enfermedades que tienen que ver con, pues, con el desarrollo del embrión, ¿verdad? Que si no se atienden a tiempo, pues, se va a desarrollar de manera, de manera perjudicial. Hay también un montón de estas nuevas tecnologías. No sé si ustedes tienen la imagen, no sé si ustedes, si alguien de ustedes es papá o mamá, pero los niños, por ejemplo, les hacen el tamizaje. El tamizaje es recién nacido, ¿verdad? Les toman una muestra como para hacerle ahí un análisis de las eventuales enfermedades que podría tener. Bueno, ese tamizaje, digamos, de esta manera, lo podemos hacer de manera gestacional, ¿verdad? Es otro procedimiento, se me va ahorita el nombre. ¿Cómo es que se llama? Pero bueno, tenemos información de cómo se va desarrollando el feto, el, digamos, la criatura, y lo podemos ayudar si fuera necesario durante la gestación. Todo esto, entonces, tiene un montón de, digamos, de discusiones éticas de por medio. Y como les decía antes, pues, la pandemia también, ¿verdad? La pandemia ha sido como el laboratorio de discusiones éticas. Apenas reventó la pandemia, hubieron cualquier cantidad, uh, perdón, hubo, 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 qué pena que eso quede en la grabación, uh, n cantidad de conferencias, charlas, talleres, sobre bioética y COVID. Porque se fue el asunto de la pandemia, pues, bueno, se fue, se fue empeorando y se fue empeorando, entonces, y es como, bueno, ¿a dónde volvemos a ver? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Quién nos ayuda, digamos, a tomar decisiones? Bueno, ahí aparecieron los filósofos hablando de bioética, diciendo, eh, eso de repente ayuda. Y, pues, bueno, la bioética es, los médicos la tienen bastante asimilada, ¿verdad? Digamos que ahí no hay como que mucho conflicto entre filósofos y médicos, es como que, sí, sí, esta cosa tiene que ser así. Claro, hay temas polémicos, les decía, como el aborto, como la eutanasia, pero, por lo general, los médicos como que tienen claro, digamos, el tema ético. Por lo general, no estoy diciendo que todos, y no estoy diciendo que no hayan tortas médicas, también, ¿verdad? Además, la praxis, hay muchos casos. Pero, bueno, aquí en nuestro país también, nuestro ministro le dio una metáfora a esto, que era como tomar decisiones de Dios, por lo que creo que ya también hemos comentado, ¿verdad? Que dentro del imaginario del modelo antropológico judio-cristiano, Dios es al que le toca dar la vida y la muerte. Entonces, esas decisiones, los médicos, pues, no quieren tomarlas, ¿verdad? Más si son médicos con valores religiosos, ¿verdad? Es como, no, y eso le toca a Dios. Y, pues, bueno, el punto es que la ética, les decía, se diferencia de la religión. En la ética se premia la autonomía de la decisión del sujeto. Entonces, muchas veces, esas decisiones, que son de Dios, los seres humanos tienen que tomarlas por sí mismos, ¿verdad? Y el sistema jurídico, o un médico particular, pues, no está de acuerdo, y ya se hace mucha polémica ahí. Pero, bueno, aquí aparecen, entonces, les decía, estas decisiones que son complicadas, no estoy diciendo que sean fáciles de tomar, pero, ¿qué pasa entonces cuando hay muchos pacientes, cuando no hay camas, cuando no hay respiradores? Es un tema delicado, digamos. No es claro cómo tomar esa decisión, ¿verdad? Uno dice, ah, desconectemos a los viejitos. Dice, pero, ¿y los viejitos cotizaron toda su vida? Y después de cotizar toda su vida, usted los va a desconectar solo porque son viejitos. Uno dice, entonces, no, desconectemos a los jóvenes que no han cotizado. Y uno dice, no, pero, ¿y los jóvenes siguen toda la vida por delante? Son la, digamos, la clase productiva, laboralmente activa, etcétera. Y es como, bueno, no, no podemos desconectar a los jóvenes. ¿Y a quién desconectamos? No sé, desconectemos a los aprisistas. Y uno dice, sí, los aprisistas. Pero dice, no, no, mi mamá es aprisista, por ejemplo. No, no, entonces, no, ya, los aprisistas no. ¿Cómo tomar esas decisiones? Bueno, no es fácil, no es fácil. Y créanme que tomar estas decisiones desgasta emocional, existencialmente. Y todos hemos escuchado que los médicos son la primera línea de batalla. Y de verdad, yo creo que el personal médico debe tener un desgaste emocional, cognitivo, salud mental por el suelo, porque les ha tocado lidiar con una pandemia. O sea, y los profesores y los empresarios y todo el mundo tendrá su estrés, ¿verdad? La pandemia no ha sido fácil para nadie, pero los médicos han visto, digamos, la enfermedad, digamos, en los ojos de las otras personas, ¿verdad? En el tú a tú. En fin. De la pandemia yo creo que ya todos estamos sensibilizados. En bioética hay muchas cosas que tienen que ver con bioética, como estaba hablando, pero por lo general, un punto común, digamos, de partida es lo que se conoce como el principialismo bioético, que son básicamente principios bioéticos, que son cuatro, digamos, fundamentales y que de ahí se derivan otros, que son el principio de autonomía, principio de beneficencia, no maleficencia y principio de justicia. Estos, como la bioética en sí misma, al inicio, digamos, eran principios que se utilizaban en la ética médica, ¿verdad? Se orientaban la ética médica, pero conforme fue creciendo la bioética, también se empezaron a aprovechar para otras cosas. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que son principios que se pueden aplicar en general a las éticas profesionales. Todas las profesiones pueden aprovechar esto. Entonces, pues también parte de lo que les voy a pedir hoy es que piensen en estos principios en relación con sus carreras. Porque ustedes podrían decirme, profe, pero es que yo no estudio ninguna carrera de ciencias médicas, ¿verdad? Yo estudio ingeniería. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, mi tesis es que siempre tiene que ver con la aplicación profesional. Ahorita les cuento un poco más por qué y la idea es que ustedes también reflexionen más sobre eso porque yo soy profesional en filosofía, pero no en ingeniería. Entonces, esa reflexión de cómo aplicar esos principios a las ingenierías, pues ustedes la pueden hacer mejor que yo. Ah, bueno, les decía entonces cómo se pueden aplicar. Bueno, ¿qué son en realidad? Primero, antes que cómo se pueden aplicar. Aquí, nada más para que lo tengan presente, esto, digamos, cada uno de los, digamos así, de los principios, aquí tiene un hipervínculo. Entonces, esto los lleva a una wiki, de las mejores wikis que yo he visto, dicho sea de paso, sobre bioética. Una wiki, digamos, temas éticos que es muy útil. Yo recomiendo que la revisen. Entonces, ustedes le dan clic por aquí, ¿verdad? Y los manda, digamos, a una definición mucho más amplia, con mucho más material de apoyo, ¿verdad? De referencia para entender esto de los principios. Aquí yo hago una mini reseña, ¿verdad? De lo que dice don Antonio Marlaska, pero sepan que hay mucha más información sobre cada uno de esos principios. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la autonomía? Ya lo hemos señalado que la ética tiene, digamos, este carácter autónomo fomenta la autonomía que es darse leyes a sí mismo, ¿verdad? Tener, digámoslo así, tomar sus propias decisiones. Auto es un prefijo que significa ay, ay, sí mismo y nomos ley. Entonces, es darse leyes a sí mismo, ¿verdad? Ser nosotros nuestros primeros legisladores, es decir, nosotros qué es el bien y qué es el mal, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de abstraer qué es el bien y qué es el mal y decir, yo quiero actuar así, yo quiero actuar así. Tomar nuestras propias decisiones como agentes libres. Como somos seres humanos libres, pues, la libertad nos presenta la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Puedo actuar bien libremente o puedo actuar mal libremente, ¿verdad? pero para tomar decisiones ocupamos informarnos. Entonces, la autonomía implica el conocimiento. Para poder tomar una decisión libre, yo necesito saber qué es lo que es, sobre qué estoy decidiendo, ¿verdad? Es como que ustedes les digan firme aquí y les ponen un contrato. Uno tiene que leer primero el contrato. Yo soy libre de firmar o de no firmar, pero tengo que saber qué estoy firmando. ¿Verdad? Si firmo sin leer es como de pude haber estado, no sé, entregando mi casa, ¿verdad? O firmando algo que me comprometa sin la información, sin obtener, sin tener un panorama claro. Les decía que en ética médica esto se traduce como consentimiento informado. A las personas que van a someterse a algún procedimiento médico los ponen a firmar, ¿verdad? Que el procedimiento tiene riesgos y que si usted se muere el doctor no tiene culpa. Por lo general uno firma, digamos, qué sé yo, uno con una fractura uno quiere que lo operen. Es como, sí, haga lo que tenga que hacer. Pero no en todo procedimiento las personas acceden, ¿verdad? Piensen un caso, por ejemplo, una persona adulta mayor, qué sé yo, 85 años, que le digan, uy, tiene un problema del corazón, vamos a hacerle un trasplante de corazón. Es muy riesgoso que usted sobreviva porque está muy viejito, pero si usted quiere le hacemos el trasplante de corazón. Yo no lo haría a esa altura de la vida, ¿verdad? De repente algún señor se quiera someter a un trasplante de corazón a los 85 años, pero yo creo que uno no sale no sale de ahí, ¿verdad? Pero bueno, igual, las personas pueden rechazar el tratamiento y les decía con el tema de la vacunación es un asunto que podemos conversar ahorita porque es particular. Entonces, la autonomía tiene que ver con que los seres humanos son libres y toman sus propias decisiones. A nivel médico se traduce en el consentimiento informado, pero en general el consentimiento informado va más allá, digamos, de los procedimientos médicos. Por ejemplo, si ustedes van a realizar alguna entrevista en una investigación, tienen que pedirle permiso a la persona que van a entrevistar para grabar la entrevista. Eso es mucho más delicado cuando son menores de edad, ¿verdad? Porque el permiso lo tiene que dar el encargado legal. Entonces, si hay alguna investigación que trabaja con niños, ¿verdad? Eso es como, bueno, consentimiento informado que el chiquito sepa todo lo que va a pasar pero que el papá autorice y que sepa todo lo que va a pasar doble consentimiento informado. Porque si el papá autoriza y el niño no quiere trabajar, no quiere ser parte del estudio, no se le puede obligar, ¿verdad? Aunque el papá lo autorice. En fin, una discusión interesante entre la autonomía del niño y la autonomía de su encargado legal. Es un tema interesante, ¿por qué la autonomía de los seres humanos es a los 18 años? Por lo general, ¿verdad? En algunos lugares para comprar licor es a los 21 años, por ejemplo. ¿Por qué a los 18 ya usted entonces tiene derecho a tener autonomía legal? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que uno a los 15 años no piensa por sí mismo? En verdad, es una discusión interesante. A veces la autonomía choca con otros sistemas normativos, ¿verdad? Como es el Estado o la visión paternalista que puede tener el Estado o con el deber médico, médicos que también se ponen como intensos, digámoslo así. la autonomía les decía puede ser cuestionada como en el caso del COVID no se considera un principio absoluto porque hay casos seres humanos que no pueden digámoslo así autónomamente tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Personas con una enfermedad mental seria o personas con problemas motores, etcétera, dependen de otras personas entonces la autonomía es muy limitada pero bueno, vamos a ver se le puede negar también la autonomía a alguna persona ¿verdad? Autonomía bueno, ese es el ejemplo de las cárceles ¿verdad? Las cárceles es limitar la libertad de las personas que están allá adentro libertad su autonomía ¿por qué? Bueno, porque cometieron delitos, porque son un riesgo para la sociedad etcétera, etcétera o porque son riesgos para sí mismos ¿verdad? Personas, por ejemplo, que han que han intentado suicidarse muchas veces las tienen como amarradas o así o que son tienen como una idea fija de lastimarse ¿verdad? Gente que se corta o digamos tiene actitudes violentas contra sí mismo parece que se autoriza digamos limitarle esa autonomía ¿se entiende entonces principio de autonomía chiquillos? Sí, profe y yo tenía una consulta este bueno en la metácora uno tiene que explicar todos estos términos pero entonces si nos enfocamos en el en la bioética digamos ok la definición la pueden dar desde la bioética ¿verdad? yo también les voy a preguntar cómo se puede aplicar a sus carreras en esa parte quizás ahí lo pueden digamos lo pueden como extrapolar un poco más a sus carreras pero las definiciones y la conceptualización lo pueden hacer desde la bioética y no importa porque eso tal cual se puede llevar digamos a otras carreras perfecto gracias con gusto vean la autonomía entonces está en todo el sábado andaba en el matrimonio de un amigo y el matrimonio también es debería ser autónomo ¿verdad? entonces a las personas que se casan les dicen usted libremente quiere casarse con fulano y fulana y uno dice sí ¿verdad? usted libremente fue ahí ¿verdad? aceptó en fin si no se puede anular el matrimonio ¿verdad? si ustedes fueron coaccionados o ¿verdad? si fueron amenazados por los suegros digamos que pierde validez si no fue autónomo el asunto ok principio de beneficencia este suena como muy transparente ¿verdad? beneficencia como hacer el bien sí básicamente es eso aquí lo complicado es que es el bien el principio de beneficencia dice los médicos siempre tienen que buscar el beneficio para el paciente siempre tienen que hacerle el bien claro eso en la teoría suena irrefutable nadie se va a poner en contra de eso ¿verdad? nadie va al doctor digamos pensando en que el doctor le va a hacer un mal ¿verdad? uno siempre va esperando que le quite digamos alguna alguna aflexión alguna enfermedad que le ayude con algún malestar ¿verdad? y 99% de los casos es así es como el dicho que dice que a veces es más es peor el remedio que la enfermedad bueno también ha pasado eso ¿verdad? que los doctores le cometen errores un tratamiento no funcionó o una operación quedó mal y no se le causó un bien a la persona sino que se le causó un mal ¿verdad? eso debería ser una excepción rara ¿verdad? un error algo atípico lo normal sería que en la práctica médica pues los pacientes se beneficien ¿verdad? del trabajo profesional del conocimiento digamos de los doctores que ayude a las personas hasta ahí digamos bien ¿verdad? creo yo que se entiende eso ustedes lo pueden aplicar a todas las profesiones todas las profesiones tienen que beneficiar a las personas que buscan sus servicios los ingenieros ¿verdad? tienen que hacer bien su trabajo para beneficiar a la persona que las contrata pero también beneficiar a la sociedad como un todo ¿verdad? los profesores tienen que hacer bien el trabajo porque eso depende de que las personas tengan una buena educación los doctores tienen que hacerlo bien los abogados tienen que hacerlo bien los políticos también tienen que beneficiar la teoría digámoslo así más básica lo que dice es todo trabajo profesional tiene que generar beneficios obviamente el que busca el servicio y a la sociedad en general aquí pueden haber conflictos porque se genera un beneficio particular pero una afectación general que podríamos decirlo es el caso por ejemplo de la expansión piñera en la zona norte bueno en todo el país se beneficia digamos con la producción de piña ¿verdad? a determinadas personas dueñas de las piñeras pero se perjudica a comunidades se perjudica a otras personas que no ven tantos beneficios claro tal vez tendrán un sueldo tal vez tendrán una fuente de ingreso pero esa balanza es como bueno ¿qué es más? ¿beneficio generalizado o perjuicio generalizado? eso se valora digamos desde el punto de vista del principio de beneficencia ahora bien les decía es complicado digamos dentro es sencillo digamos entenderlo lo complicado aquí en el principio de beneficencia es determinar qué es el bien porque varía mucho entonces en alguna tradición digamos se concede que lo bueno es alargar la vida pero esto puede ir digamos en detrimento de la calidad de vida entonces usted puede tener una vida muy larga pero pasó 40 años padeciendo de dolores terribles hijo de puche que a 40 años con dolores no suena bien ¿verdad? claro que usted que se yo que a uno le duele un día la espalda que se golpeó una rodilla que le duele un brazo que hizo una mala fuerza sí eso yo lo entiendo pero hay personas que tienen ya dolores crónicos y que no quieren ya vivir con ese dolor ¿qué pasa? que entonces el criterio de bien no siempre es alargar la vida ¿qué pasa? muchas veces puede ser más bien acortar la vida para evitar el dolor entonces aquí tenemos una discusión interesante porque se trata de beneficiar a las personas tradicionalmente el beneficio es mantener a las personas con vida y reducir el dolor pero hay veces que el dolor ya no se puede reducir y la salida parece ser acortar la vida no alargarla y esto tiene mucha polémica que les decía porque solo Dios puede quitar la vida digamos todo este entramado digamos moral que tiene la sociedad es una ingratitud para las personas que están en el dolor porque no se respeta su autonomía gente que ya dice yo ya no quiero este dolor ya por favor ayúdenme a morir digamos dignamente en Costa Rica todavía no es permitido en otros países sí sigue siendo polémico y sigue generando digamos mucha roncha el punto es que son libres y aquí es un tema también que se podría aplicar al tema del suicidio aunque el suicidio hay que tratarlo con cuidado porque muchas veces es una depresión maltratada ¿verdad? filosóficamente el suicidio digamos hay una racionalidad detrás del del que opta por suicidarse en condiciones digamos racionales no un suicidio digamos por por depresión porque la teoría dice que si usted es libre y es dueño de su vida también es libre y es dueño de su muerte entonces muchos filósofos se han suicidado ¿verdad? durante la antigüedad durante digamos el siglo pasado tiene digamos como como una cierta autonomía digámoslo así el suicida yo no estoy hablando aquí digamos ni recomendando el suicidio el suicidio de hecho es un tema interesante porque es la principal causa de muerte en adultos jóvenes varones en Costa Rica mucha gente se suicida ¿verdad? tengo tres amigos que se han suicidado y me duele en el alma cada uno de ellos pero el punto es que la gente debería también poder decidir sobre su muerte ¿verdad? y que no sea una depresión ¿verdad? que los lleva al suicidio ahora bien aquí entonces el criterio de bien a veces cambia entonces el bien para una persona hay que valorarlo con muchas variables ¿verdad? alargar la vida en buena teoría parece bien pero si es una vida cargada de dolor parece que no sería tan buena una vida tan larga evitar el dolor parece que siempre va a ser un bien ¿verdad? uno no quiere padecer dolor pero en algunos procedimientos por ejemplo hay dolor y ¿verdad? una operación que se yo que le saquen a uno una muela y le tienen por lo menos que poner la anestesia y ya le duele y después ¿verdad? van a un incómodo con con el hueco que le dejan ahí las cordales y esto los procedimientos médicos por lo general implican algún grado de dolor puede ser un dolor digamos mínimo o elevado pero la idea es que ese dolor va a generar un beneficio ¿verdad? bueno igual que cuando uno hace ejercicio ¿verdad? uno ahí corriendo cinco minutos le duele todo las rodillas todo diez minutos ya usted calentó ya se siente un poquito mejor usted sabe que el beneficio viene con la constancia ¿verdad? cinco años corriendo ya usted se siente mejor ya no le duelen las rodillas etcétera pero tuvo que pasar digamos como por ese dolor previo igual con las operaciones igual con otro montón de procedimientos sin embargo el dolor por sí mismo parece que no es ni un bien ni un mal depende ¿verdad? ahora bien si hay que reducirlo si hay que tratar de minimizar el dolor innecesario entonces ¿por qué mantener a alguien en el dolor? parece que eso no le causa un bien esto tiene que ver con el utilitarismo si ustedes recuerdan el utilitarismo es esta corriente que valora el bien de la mayoría pero entonces el bien de la mayoría es la felicidad de la mayoría aumentar el placer de la mayoría y reducir el dolor la idea de reducir el dolor entonces muchas veces es como bueno ya aquí no se puede hacer nada hay que reducirlo suprimiendo la vida que es donde cambia el criterio y que muchas personas no están dispuestas a aceptarlo entonces choca les decía muchas veces con la visión paternal del estado digamos o con el deber médico y bueno la autonomía entonces es valiosísima hay que defenderla y pues hay que ver cómo se cómo se pone en práctica perdón ay perdón autonomía beneficencia estaba hablándoles y aquí digamos lo más polémico siempre va a ser determinar qué es el bien y eso tiene que ver por ejemplo con lo que hablábamos en la primera clase de la ley de oro verdad la idea de tratar a los demás como uno quisiera que lo traten a uno pero ustedes me dicen chiquillos me preguntan profesor qué quiere usted para navidad una botella una botella de vino y yo les pregunto a ustedes chiquillos y ustedes qué quieren y ustedes me dicen no profesor yo a mí no me gusta el vino yo no quiero una botella de vino yo quiero un libro de filosofía y yo bueno para ustedes el bien es un libro de filosofía y para mí es una botella de vino verdad entonces no siempre hay que tratar al otro como el otro quiere como queremos que nos traten a nosotros de repente la otra persona no quiere ser tratada como yo me trato a mí mismo qué sé yo en diferentes temas a mí me gusta la música metal por ejemplo entonces ustedes me regalan o me dicen profe lo voy a invitar a un restaurante a un bar de metal y yo contento pero de repente a otra persona no le gusta el metal le gusta no sé Christian Noval entonces no no quiere ir al restaurante de metal quiere ir a un restaurante de rancheras entonces ¿por qué yo voy a tratar a las otras personas como yo quiero que me traten a mí si de repente la otra persona quiere ser tratada como ella quiere ser tratada no como yo ese respeto a la diferencia digámoslo así es dificilísimo en la sociedad porque la mayoría de gente juzga por como quiere ser juzgado entonces yo digo no eso para mí debe ser así sí pero para usted no siempre va a ser así ok la beneficencia principio de beneficencia entonces lo más sencillo hacer el bien ok lo difícil determinar qué es el bien el principio de no maleficencia esto por contraste uno lo saca verdad y es como lo contrario verdad no hacer daño sí no hacer daño sin embargo aquí pasa algo similar verdad bueno qué es el daño un doctor que ustedes lo van a operar de una fractura tiene que cortarlo verdad y le va a hacer un daño un daño pensando en un bien mayor pero daño al fin y al cabo entonces se trata de no hacer un daño intencional digamos directo que no tiene un beneficio ulterior porque bueno entonces no tendríamos medicina verdad y la quimioterapia es un ejemplo de esto verdad las operaciones en general los tratamientos es como la idea de que el tratamiento de que el remedio sabe feo verdad uno chiquillo es como tómese este remedio yo no quería porque sabía amargo es como qué feo esa cosa bueno de ahí sí es como el precio que hay que pagar verdad igual pasaba con la cerveza verdad uno es como la primera cerveza uno es como qué cosa más amarga verdad hoy en día ya uno entiende que los beneficios que tiene las medicinas aunque sepa amargo pues son deseables igual que los beneficios que tiene la cerveza aunque sea amarga son deseables verdad el punto es que nunca sea más el daño que el beneficio ok entonces igual esto se puede trasladar a las éticas profesionales ningún profesional da un servicio queriendo quedarle mal digamos a la persona que busca ese servicio nadie busca el servicio pensando en que le van a causar a causar un mal verdad yo no busco un abogado para que me meten problemas yo busco un abogado para que me saque de problemas entonces pues bueno creo yo que se entiende bastante bien se puede trasladar entonces a sus carreras que es no perjudicar a alguien qué sé yo ingeniería en agronomía o en agronegocios o en informática ustedes lo saben mejor que yo y este este es quizás el más difícil de poner en práctica o por lo menos de tratar de pensarlo principio de justicia y ser justos es muy difícil por muchas razones porque hay diferentes formas de justicia porque no es claro a veces cómo actuar justamente por ejemplo uno podría Aristóteles dividir la justicia en varias cosas dice Aristóteles justicia distributiva verdad tenemos cinco manzanas tenemos cinco personas una manzana para cada persona bueno sí eso es una distribución digamos aritmética verdad uno para cada uno pero de repente hay alguien que es alérgico a las manzanas entonces no puede comer manzana una manzana que se desperdicia entonces repartimos la otra manzana entre los otros cuatro sí pero de esos cuatro una persona tenía tres días de no comer y otra persona estaba repleto y ya no le cabía la manzana entonces ah bueno entonces le quitamos esta manzana al que estaba lleno y se la damos al que tenía hambre pero entonces ya no es una manzana para cada uno ser justos entonces tiene otros elementos no se puede repartir digámoslo con unidades idénticas para todos o sí dependiendo del tema sí por ejemplo en la remuneración salarial uno pensaría que hay igual trabajo igual remuneración y bueno no siempre pasa y esto es una polémica por ejemplo con las instituciones del estado que en algunas instituciones una persona gana más en el mismo puesto que en otra eso es un problema por ejemplo los profesores no ganan los mismos los profesores del TEC que los profesores de la UCR o los profesores del Ministerio de Educación y uno dice bueno sí es que es más prestigio trabajar en la UCR más o menos ¿verdad? no tienen las mismas vacaciones ¿verdad? tienen más vacaciones en la UCR depende si usted es profesor interino si es profesor propietario depende del régimen académico depende de un montón de cosas pero el punto es que es muy difícil digamos partir siempre el queque de manera justa entonces ¿qué se trata? vamos a ver lo encamino digamos más por el tema bioético después doy otros ejemplos ¿de qué se trata la justicia en los temas médicos? ¿verdad? bueno de dar el tratamiento adecuado ¿verdad? si yo tengo un dolor de muelas que me den el tratamiento para el dolor de muelas ¿verdad? tratar de que los recursos se utilicen justamente esto es lo más complicado porque tenemos recursos limitados ¿verdad? los recursos médicos son limitados la pandemia nos ha enseñado mejor que que ninguna otra cosa de esto tenemos las camas están contadas ¿cómo hacemos entonces para ser justos en la atención médica cuando hay una sobredemanda y hay recursos limitados ¿cómo ser justos en la repartición digámoslo así de los de los recursos médicos? es un gran tema créanme que yo no tengo la respuesta va a depender de cada experiencia de cada caso en el tema de la pandemia bueno la caja se movió ¿verdad? empezó a buscar camas respiradores como para aumentar un poquito más la capacidad de respuesta ¿verdad? trató de dar su mejor esfuerzo bueno enhorabuena que dicha ¿verdad? se hizo esta cosa el el CEACO y hubieron varios varios como puestos regionales ¿verdad? recuerdo que que en diferentes zonas de zona sur zona norte el caribe etcétera habían como puestos para para atención particularizada que después se mandaban al CEACO etcétera bueno ¿cómo se puede ser justo? yo pienso por ejemplo yo no tengo hijos pero por ejemplo que se yo una familia donde son papá mamá y cinco hijos ¿verdad? y es como bueno cinco hijos hay que comprarles ¿verdad? zapatos hijo de puchica pero ¿cómo ser justos entonces en en repartir los bienes familiares por ejemplo ¿verdad? a la hora de ir a comprar regalos o ropa ¿verdad? no sé digamos yo ni siquiera tengo hijos ¿verdad? pero es difícil digamos no es fácil actuar justamente hay que valorar muchas cosas uno pensaría que entonces con los servicios médicos si yo pago mi seguro ya tengo el derecho a que me atiendan sí tiene derecho a que lo atiendan pero tiene que seguir el procedimiento ¿verdad? lo justo es que usted esté el día con las cuotas que vaya y saque la cita entonces que lo atienden en el EVAIS que después lo remiten al hospital que le dan cita para dentro de cinco años ese es el procedimiento y sí ese es el procedimiento es justo a veces a veces no otras otras cosas que aquí se vuelven polémicas por ejemplo personas que no pagan seguro pero igual se enferman van a la atención médica digamos de la caja entonces mucha gente como que se molesta porque personas que no tienen seguro van para que los atiendan ¿verdad? ideas que uno dice dice sí yo entiendo que eso sobrecarga el sistema de seguridad social ¿verdad? pero son seres humanos y la atención médica es un derecho humano ¿verdad? o sea uno dice que es como como inhumano uno dice la salud salud para todos y usted va entonces a la clínica y cuando ya la fila es muy larga ya entonces uno empieza ¿verdad? a refunfuñar de rabietas ¿verdad? es como un montón de gente que no paga el seguro y uno dice es difícil ser justos no es fácil porque la justicia entonces tiene que ver con repartir equitativamente repartir justamente tratar de hacer el bien ¿verdad? resarcir los daños ah bueno eso se lo perdón eso me lo brinqué antes les dije por ejemplo justicia distributiva que es repartir Aristóteles dice también justicia restaurativa ¿verdad? restaurar el daño yo le choqué el carro y entonces lo justo es que yo repare su carro para que quede igual que antes bueno justicia restaurativa justicia distributiva justicia conmutativa mira yo te causé un daño pero ya no lo puedo reparar entonces lo conmuto ¿verdad? tuvimos un accidente de tránsito usted perdió una pierna yo no le puedo reparar esa pierna pero entonces le pago no sé 100 millones de colones ¿verdad? bueno está bien yo no quisiera perder una pierna por 100 millones de colones ¿verdad? pero bueno diferentes formas de ser justo cada caso hay que valorarlo particularmente y cada uno de ustedes tiene este mismo problema a nivel de su carrera ¿cómo ser justos? pensemos por ejemplo en el caso de Edward Snowden Snowden entró en un dilema supongo ¿verdad? no lo conozco pero supongo que entró en un dilema de qué es lo justo qué era lo correcto denunciar no denunciar publicar información no publicar esa información ese tipo de decisiones probablemente todas las carreras todas las todas las profesiones las van a enfrentar y solo el profesional que las enfrente va a ser el que va a poder tomar una decisión de qué es justo y qué no los médicos entonces deberían tratar de que la atención médica le llegue a todas las personas que sea la adecuada que sea la digamos en tiempo y forma lo adecuado ¿verdad? pero en otras carreras ¿cómo se es justo? a mí me pasa por ejemplo como educador como profesor ustedes me decían que corriéramos por ejemplo que balanceáramos más la entrega de las bitácoras y yo de ahí sí ¿verdad? no es justo para una bitácora tienen como un día y medio y para otra tienen como cuatro días cinco días y sí ¿verdad? lo pensamos racionalmente en abstracto y no es justo que para una tengan una y para otra un montón entonces ya me convencieron justamente bueno a veces es difícil a la hora por ejemplo de calificar algo porque me pasa que yo digo se confundió con este concepto y explica y yo sé que está confundido pero explicó bien en medio de la confusión y yo digo lo justo es reconocerle un porcentaje del punto aunque se haya confundido en esto pero digamos que salvó algo en matemáticas eso no pasa ¿verdad? porque un menos que esté ahí sobrando y ya el resultado no es el mismo pero bueno es diferente ser justo en cada profesión y aquí se derivan de estos se derivan otros principios que no son tan tan trabajados pero que también son interesantes principios de propiedad y principios de autoridad política que se derivan del principio de autonomía principalmente entonces pues esto es chiquillos lo que yo quería comentarles de la lectura la lectura pues toca ahí varios temas ¿verdad? don Antonio Marlaska incluso dice hay un montón de temas que tienen que ver con bioética yo aquí les tengo ahorita un poquito más de información sobre otros temas que tienen que ver con bioética pero no sé si hay preguntas hasta aquí sobre la teoría digamos sobre esto de los principios bioéticos de mi parte no profesor claro ok gracias vean para efecto de las bitácoras de conceptos pueden utilizar entonces estos conceptos autonomía beneficencia no maleficencia justicia y bioética ¿verdad? que es como el concepto madre entonces esos conceptos los pueden utilizar para la para la bitácora y si les parece entonces hagamos un receso y retomamos ahorita para pues para no aburrirlos tanto ya venimos a ver otras cosas como más entretenidas que escuchar mi amigo adelante ¿está bien? ¿está bien profe? ¿de cuánto el receso? habíamos dicho 20 minutos ¿verdad? que fuera un poquito más a las 9 y 20 entonces regresamos perfecto ok vamos a ver dónde quedamos ok si me confirman nada más que ya están viendo el pdf si profe ok bueno entonces hablamos pues de la bioética ¿verdad? de los principios que son muy famosos en bioética que no es lo único pero por lo menos si es bastante famoso y hay que conocerlo y bueno ustedes ya tienen también algún conocimiento previo que conversábamos con la lectura de Carl Mitcham entonces pues digamos que ya hicimos como una una introducción a la bioética vamos a a ver algunas cosillas que me parece que son son valiosas por ejemplo yo aquí les pongo materiales audiovisuales un par de vínculos a este consejo de bioética de Nufil esta es una organización de profesionales en ciencias de la salud filósofos abogados un montón digamos de profesiones en torno a temas bioéticos y es de las más completas y yo pues la verdad me gustaría enseñárselas es este que está por acá en algún momento yo creí que esto se podía como poner en español y por algún lado me parece que estaba pero no lo encuentro en todo caso se entiende se entiende bien quiero que vean por ejemplo acá yo les puse qué está en el bueno esta es una imagen sacada de esta página qué está en el horizonte de la bioética y bueno don Antonio Morlaska nos señalaba temas que tienen que ver con el origen y el final de la vida pero hay otro montón de cosas que se meten ahí dentro de la de la extensión del dominio de la bioética por decirlo con Jan Adriel entonces en buena medida digamos temas que tienen que ver con el origen de la vida verdad aquí hay mucho detalle yo sé que esta imagen no quedó bien que no se percibe bien pero ya ahorita les enseño entonces cuáles son estos temas que vienen por acá temas de salud y sociedad también aquí hay otro montón de temas temas de información y tecnología también aquí otro montón de temas animales alimentos y el medio ambiente también aquí hay varios temas y ética en la investigación entonces estos temas que están por acá ustedes los pueden ver aquí en la página del consejo de Nufil acá donde dice tópicos bueno vean que aquí hay más digamos son esos que están ahí en la imagen y aquí están entonces ya como con con los enlaces por si ustedes no sé de verdad quieren ir a digamos a ver temas del inicio de la vida por aquí ven el detalle o de salud y sociedad ahí ya lo pongo por acá digamos qué sé yo que alguien quiera investigar sobre identidad de género bueno por acá tiene que ver digamos con bioética o animales alimento y medio ambiente bueno si alguien quiere ver algo que es que es común digamos en esos seminarios sobre las modificaciones transgénicas verdad de GMA crops o algo interesante que muchas veces no se no se trabaja tanto son el tema de los senotransplantes los senotransplantes son transplantes entre especies verdad por lo general se usa mucha las arterias de los cerdos se utilizan para enfermedades coronarias humanas son parecidas entonces sirven o una discusión que me parece que en algún momento me comenté las alternativas a la carne esta idea digamos de que los carnívoros son los causantes del cambio climático y otro montón de cosas se las traen o investigación animal también que es un tema muy muy interesante a la a la luz digamos de las normativas anti maltrato animal deberíamos buscar entonces modelos de investigación que no que no utilicen animales en la medida de lo posible y curiosamente hay hay un laboratorio en México el IAL laboratorio de investigación alternativas animales algo así y pues hacen modelados y la verdad han reducido un montón el uso de animales en laboratorio ¿Profe? Sí en el mismo TEC hay un laboratorio que es Light Tech el laboratorio de ingeniería de tejidos que ya también hace como bueno utiliza líneas celulares para probar o el desarrollo de distintas sustancias como de medicamentos o así para no utilizar o al menos ir disminuyendo el uso de modelos animales Sí algo había escuchado también en el TEC entonces pues creo yo que eso son causas necesarias de investigación ¿verdad? o sea pensándolo desde el punto de vista utilitarista y desde el punto de vista de la justicia si podemos reducir el dolor animal pues adelante ¿verdad? yo creo que eso a eso debería dársele presupuesto y mayor detalle mayor personal y fortalecerlo en realidad vean temas de ética en la investigación que nosotros hablábamos también un poquito con Carl Mitchum sobre esto y bueno les decía antes digamos la investigación con niños ¿verdad? temas ya como de cultura científica la investigación en países digamos en desarrollo como Costa Rica investigación en enfermedades globales en emergencias sobre enfermedades globales como es el COVID si ustedes ven acá en salud y sociedad y el COVID está de primero y lo que les decía antes ¿verdad? es uno de los de los temas que más se ha trabajado durante los dos últimos años desde el punto de vista bioético ah bueno y aquí en datos y tecnología pues bueno también ¿verdad? desde neurotecnologías hasta el manejo de la información biológica ahora que podemos hacer en secuencias de ADN y que podemos hacer por decirlo así análisis particulares ¿verdad? que yo me quiero hacer una secuencia de ADN para ver que que patologías podría tener en el futuro bueno toda esa información todo el manejo de esa información también tiene es como la combinación digamos entre los temas bioéticos y los temas informáticos en cómo resguardar la privacidad de esa información que curiosamente lo vamos a hablar cuando veamos la película Gataca bueno eso será un foro les adelanto eso entonces por acá ustedes tienen detalle aquí no se deje del todo bien yo les pido disculpas por eso pero bueno van a la página ¿verdad? van por acá aquí a este enlace y ahí donde dice topics pueden entonces entrar a ver el detalle de cada una de estas que como les digo es una gran paleta para para investigar para reflexionar éticamente probablemente yo no llegue a profundizar qué sé yo en algunos temas de salud y sociedad pero si de repente a ustedes les interesa o temas de datos y tecnología o de animales alimentos y medio ambiente ética en la investigación ese trabajo hay que hacerlo digamos todos los profesionales entonces yo los invito a que revisen bastante bien esa paginita les va a ser de ayuda ahora pues quisiera que tengan ah bueno y me parece que en la bitácora también les pregunto sobre la pues algunos temas que son objeto del estudio de la bioética entre ellos pues ustedes pueden agarrar de esos de esos grandes tópicos que estaban ahí y ahora les comentaba también anteriormente el tema de los ciboros los ciboros son verdad las personas que se han incorporado tecnología para solventar digamos deficiencias corporales o para agregar características corporales la línea a veces se vuelve muy delgada entre una y otra pero bueno es una realidad que no podemos dejar pasar y en temas bioéticos entonces pues esto tiene tiene cabida y aquí tengo un par de videos de Neil Harbison ambos quisiera preguntarles tengo uno que dura 12 minutos y uno que dura 4 minutos pregunta cuál quieren ver el de 12 o el de 4 los dos son con la misma persona es el mismo tipo no sé que puede ser que el de 12 tenga más información más interesante ambos son interesantes vamos a ver el de 4 y les dejo de tarea entonces ver el de el de 12 verdad el de 4 es este primero que saca este primer pervínculo vamos a ver entonces a Neil Harbison es como más sintético el de 12 es una charla de TEDx verdad por eso dura un poquito más es como más vacilona él habla un poquillo más verdad y hace un par de chistes ahí malos y hay un par de chistes buenos en realidad pero bueno veamos el de 4 y con eso nos damos una buena idea y si ustedes quieren ver un poquito más de este personaje entonces ven este video que está acá que es este vínculo que está aquí abajo que también digamos va a despertar su curiosidad estoy totalmente seguro entonces les decía vamos a ver un video sobre el tema que es uno de los temas también de discusión de la bioética digámoslo así de esta hibridación tecnológica entre seres humanos y tecnologías les mencioné antes también los implantes coclares los implantes auditivos los marcapasos son los los ejemplos creo yo más viejos y que tenemos todos como más presentes para entender digamos en qué consiste esto de un ciborg verdad no quiere decir que sea como Robocop o que tenga una fuerza sobrehumana no son cosas a veces menores y a veces no tan menores como en el caso de Neil Harbison que se pone ahí esa antenilla y la pregunta entonces por cuál es el límite es importante digamos y pero bueno no hablo más de esto veamos el video de Harbison y pues lo comentamos un poquito después a la luz de la bioética y verdad queda ahí pendiente que ustedes vean el otro ay 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 creo que no compartir sonido perdón chiquillos me llamo Neil Harbison y soy un artista ciborg o sea me identifico como un ciborg que es la unión entre cibernética y organismo para mí no yo no estoy ni usando ni llevando tecnología sino que soy tecnología yo nací con una condición visual que se llama cromatismo que es ver el mundo en blanco y negro veo en escala de gris y entonces cuando supe que no podía ver los colores pues empezó a crecer esta curiosidad por poder percibir el color por lo tanto lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles por lo tanto va desde infrarrojos hasta ultravioleta el ultravioleta me permite saber si es un buen día o mal día para tomar el sol porque si percibo que hay mucho ultravioleta pues sé que me puede dañar la piel entonces no tomo el sol mi objetivo es seguir ampliando la percepción del color a microondas a rayos X a gamma o sea la posibilidad es infinita puedes seguir extendiendo tu percepción de la realidad el momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color al cabo de cinco meses de escuchar colores el cerebro empezó a recrear el sonido del color por lo tanto cuando sueño pues el cerebro crea exactamente la misma sensación que lo que crea el software a partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software de mi cerebro y cuando empecé sentirme cíborg creo que ahora todos los humanos estamos en transición en convertirnos en cíborgs biológicos creo que ya muchísima gente ya es un cíborg psicológico se puede notar en el lenguaje por ejemplo hace 15-20 años la gente diría mi móvil no tiene batería ahora mucha gente dice me estoy quedando sin batería este sentido de decir me estoy quedando sin batería como si tú fueras el móvil ya es una señal de esta unión psicológica entre la tecnología y nosotros ya estamos empezando a perder la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología en 2010 Moon Rivas y yo creamos la fundación Cíborg que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cíborgs también queremos promover el ciborgismo como un movimiento social y artístico y entonces también defendemos los derechos de los cíborgs vamos a crear esta compañía que va a crear sentidos también vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en cíborgs en los próximos 12 meses para poder crearles los sentidos y vamos a empezar con tres sentidos seguramente que va a ser la retrovisión que es tener los sensores detrás para poder percibir qué hay detrás sentido electroeléctrico magnético que te permite por ejemplo detectar dónde está el norte hay animales que tienen este sentido y el otro sentido es la oreja infrasonica que nos va a permitir percibir sonidos que son más bajos de frecuencia que nuestros oídos pueden percibir los otros hay cuatro implantes dos que son para la antena uno que es el chip que vibra cada vez que hay frecuencias de color y otro implante que es que me permite recibir colores de otras partes del mundo mediante internet y el hecho de usar internet pues también me permite conectarme a satélites como el International Space Station y de ahí puedo percibir colores que son del espacio por lo tanto puedo percibir un rango de colores que no llega a la Tierra cuando miramos el espacio parece como que es negro o que está vacío o que está en silencio pero el problema es que nosotros ni vemos ni escuchamos la realidad del espacio porque son frecuencias que van más allá de nuestra percepción lo que pasa es que si amplías tu percepción pues el espacio de golpe está lleno de color pero llenísimo de color y lleno de ruido de momento el internet se está usando como una herramienta de comunicación o para informarse de cosas pero usar el internet como un sentido es lo que me interesaría explorar a fondo ¿Algún comentario sobre este personaje? Melanie ya que pusiste cara de asombro ¿Algún comentario que querías compartir? Es que estoy como impactada no sé nunca había visto algo parecido la verdad profe entonces estoy procesándolo Ok ok Es que me parece no sé este me parece interesante digamos la manera en la que él expresa todo todo el cambio y todo ¿verdad? y no sé no sé estoy impactada perdón No no hay que pedir perdón en el otro video curiosamente él menciona que cuando se fue a poner la antena el hospital donde se quería hacer el procedimiento tiene un comité de bioética y el comité de bioética le dijo que no que los seres humanos no tenían antenas y no le hicieron el procedimiento él cuenta entonces en el otro video que tuvo que ir como a lo clandestino con un médico que le pusiera el implante digamos brincándose los comités de bioética entonces bioéticamente digamos que no fue bien visto pero pues ahí está no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este señor pero bueno como para agregar la parte que él dice de que ya todos los seres humanos nos vamos como adaptando a decir con el mismo ejemplo que él da que a veces se nos descarga el teléfono y nos estamos y decimos nos estamos quedando o me estoy quedando sin batería como refiriéndose a uno mismo cuando en realidad es el dispositivo como tal o sea esas cosas que uno llega a cambiar con el mismo paso del tiempo adaptarnos verlo así a sentir que nosotros mismos somos la tecnología como tal entonces como para recalcar esa parte que sí o sea siento yo que sí es muy muy cierto sí bueno eso es un un correlato de la dependencia tecnológica verdad ya uno el día que uno ande sin teléfono sin batería en el teléfono es como como que uno anda medio chapas verdad como que no se puede comunicar bien o así en fin entiendo el punto y lo comparto también hay un poco como de esa como de esa culturación Kenneth adelante yo creo que nos asombra bastante porque algo que podemos ver todo el tiempo en su cara una antenita colgando por ahí pero al fin y al cabo las personas que tienen marcapasos también tienen una adhesión tecnológica que no es natural porque las personas no nacen con marcapasos y eso no nos asombra tanto pero bueno también hay que señalar que el tipo es un poquito excéntrico sí vamos a ver aquí hay una línea entre digamos compensar una falla corporal digamos el marcapaso un implante coclear y uno podría pensar que en el caso de él él también como no tiene digamos obtiene esta condición de ver el mundo en blanco y negro pues lo que está es ¿verdad? paliando un poco esa deficiencia digamos cromática que tiene sin embargo el tema de la antena ya como que se ve fuera del cuerpo entonces ya es un poco como como particular y claro el tipo entonces le pone internet y le pone otras y ya es como bueno bueno ya no solo era ver colores ya parece que hay algo más eso parece como que genera como digamos como recelo ¿verdad? o como frenos a la hora de poder generalizarlo propongo igual igual la gente que tiene marcapaso no anda por ahí diciendo que son un cypher bueno también él es como muy activista en esto ¿verdad? como que quiere proponer digamos una bueno tienen una organización y como que quieren llevar adelante más esto yo propongo lo siguiente ¿qué pasaría si personas que digamos que no tienen esta condición cromática se quieren poner una antena o personas que no tengan problemas auditivos quieren ponerse implantes auditivos para escuchar más son situaciones que van a ir digámoslo así generando digamos polémica yo creo que cada persona es libre de hacer lo que le plazca con su cuerpo y no podemos meternos en la libertad individual de los demás pero es complicado el tema porque uno aún no termina como de asimilarlo también está el hecho de que cada persona va a aceptar esto o digamos si se pone un implante o algo así van a tener una reacción diferente puede ser que le haya funcionado pero ¿qué pasa si una persona se satura tanto por estar recibiendo señales completamente diferentes que en realidad llega a afectarle su salud ahí ya tendríamos un súper problema porque di quien puede resguardarlo a él y verdad entonces ahí sí porque di a él pudo haberle funcionado pero no todas las personas suborganizadas pueden reaccionar de la misma manera estoy de acuerdo digamos que aquí si lo queremos ver en términos bioéticos uno pensaría claro principio de autonomía la persona es libre de ponerse digamos la antinita ok lo beneficia parece que sí no lo perjudica verdad o habría que ver como como decís Melanie de repente qué efectos tendrá en la salud mental o etcétera etcétera verdad él vacila un poco con esto en el otro video y dice que alguna vez lo hackearon y que le mandaron información que él no estaba pidiendo y que como que le gustó no sé él hace como chistes sobre eso lo vende como de manera muy positiva recordemos que Michelle Lundfrey decía toda técnica tiene una contraparte negativa habría que preguntarle o tener digamos quizás una opción como más crítica pero también vamos a ver las modificaciones no ya digamos de este tipo sino por ejemplo estoy pensando digamos en alguien que se haga cirugías plásticas verdad o que se haga no sé una liposucción digamos algún procedimiento de estos es muy riesgoso y puede tener muchas consecuencias y la gente alguna gente lo ve bien alguna gente lo ve mal hay casos digamos de mujeres que se ponen implantes de senos que son muy 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 grandes y que les causan un montón de problemas y uno dice pero hay clínicas que los ponen si verdad entonces aquí hay que ver son temas bioéticos interesantes la autonomía y la no maleficencia digamos si una persona quiere no sé ponerse ahí o lo que lo que se le ocurra médicamente un médico podría decir no es que eso lo va digamos le va a causar un perjuicio pero la persona autónomamente puede decir yo estoy dispuesto a sufrir ese perjuicio verdad por ejemplo las personas que fuman el fumado es perjudicial y sabemos que va a generar cáncer y etc y hay gente que fuma y es como y usted no sabe que eso hace malo o tomar coca cola la coca cola es terrible y siguen vendiendo coca cola entonces parece que la autonomía también da como esa cierta libertad para actuar digamos incluso en contra de lo que se considera socialmente bien o aceptable verdad pasaba por ejemplo con los tatuajes tal vez ustedes son muy jóvenes pero cuando yo me hice mis primeros tatuajes y el tatuaje era todavía como mal visto verdad como que era gente chusma que no ahora usted ya ve todos los deportistas tatuados y como que ya se normalizó pero esa modificación al inicio fue como no de repente en 100 años vamos a estar viendo esas antenillas como una antenilla no es nada y de repente otras modificaciones como más radicales no lo sé verdad estoy especulando pero tiendo a pensar que conforme pase el tiempo esto se va como a ir regularizando normalizando es mi parecer pero no sé si hay alguien que tiene alguna otra alguna otra idea algún otro comentario sobre esto chiquillos chiquillos no sin comentarios están procesándolo todavía vean el otro video el otro video también es chistoso entonces verdad ahí lo complementan y él menciona en el otro video también otros artistas por ejemplo una muchacha que se puso como un implante para sentir es como un sismógrafo entonces la madre siente como los movimientos y pasa temblando en todo el planeta son particulares uno dice que vacilón esto digamos a mí me asombra yo no lo censuro no digo ni que esté bien ni que esté mal pero sí me asombra bastante ok bueno este otro video que viene acá introducción a la bioética la verdad que está muy bien es como una charla partida digamos en pedacitos este es un pedacito digamos del inicio donde la presentadora plantea la importancia de la bioética yo se los recomiendo también que lo vean no lo voy a ver acá pero bueno hoy les creo que tal vez salgamos un poquito antes y recomendación vean ese par de videos verdad bueno si quieren ver más acá hay más verdad pueden ver toda la charla está muy bien de verdad que la muchacha explica muy bien entonces pues bueno no queda mal que lo vean ok quiero que también le presten atención a otros documentos de interés como les decía la bioética se ha trabajado muchísimo desde la segunda mitad del siglo pasado en adelante entonces pues bueno hay mucho material muchas cosas que tienen que ver con bioética cuando les enseñé esto del del consejo de Nudfield ahí bueno hay muchos temas que ustedes pueden revisar pero también hay documentos clásicos de la bioética por ejemplo la declaración de Helsinki sobre experimentación en seres humanos verdad entonces aquí tienen el enlace eso era un tema también que como les decía esto viene de la segunda mitad del siglo pasado pero tiene como como referente la guerra la segunda guerra mundial donde hubo mucha experimentación con seres humanos tanto los nazis como los aliados experimentaron digamos que no fue nada bonito pero bueno entonces esta declaración empieza a regular qué se puede y qué no se puede hacer con seres humanos por ejemplo la clonación no está permitida ¿verdad? podemos clonar órganos podemos clonar partes pero no podemos clonar un ser humano enterito los temas de digamos de ética médica aplicada a la experimentación en seres humanos el código de Nuremberg sobre experimentos médicos también bueno eso surge despuésito de los juicios de Nuremberg donde juzgaron a los nazis también curiosamente la mayoría de esos médicos nazis se los dejaron los aliados ¿verdad? tenían conocimiento científico y bueno no solo los médicos nazis sino también los ingenieros nucleares el juramento hipocrático este es un clásico digamos de la bioética el juramento hipocrático original tuvo una modificación que es la que utilizan ahora los médicos cuando se gradúan ¿verdad? hacen ahí un juramento todos cuando nos graduamos de la U vamos a hacer hacen un juramento pero los médicos tienen esta esta idea que es bastante famosa bastante conocida de Hipócrates Hipócrates de Kos el gran médico digamos uno de los grandes médicos de la antigüedad griega pero tenemos historia de otro montón de grandes médicos de la antigüedad que quizás no son tan famosos pero por ejemplo hay muchos árabes famosos en medicina entre ellos Avicenna un filósofo nació en Córdoba pero bueno musulmán hay muchos médicos de la antigüedad no solo Hipócrates o Galeno sino también los musulmanes aportaron bastante a esto el informe Belmont que este es un informe que surge después del del caso de Tusquigui que es el caso que quiero que veamos hoy un documento importante donde surgen por primera vez los principios bioéticos que hablamos por aquí es donde van van saliendo a la luz una declaración universal sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO es un documento también bastante importante bastante conocido para que ustedes lo tengan ahí a mano y una biblioteca de bioética de UNESCO si entran por aquí hay un montón de información sobre bioética es un tema muy trabajado y bueno creo yo y los invito a que también en sus investigaciones puedan puedan darle pelota a la bioética es muy útil y este tema de los principios bioéticos creo yo que es muy fácil aplicarlos a casos concretos a otras disciplinas entonces lo podemos poner en práctica digamos de manera de manera sencilla de manera sencilla no vamos a ver no es del todo sencillo pero es es fácil aplicarlo vamos es fácil ver cómo tiene cabida digamos que se puede aplicar de repente la aplicación hay que hacerla con un poquito más de precisión y cuidado pero bueno no quiere decir que sea imposible y bueno ya para para ir cerrando chiquillos les propongo hoy un caso dos casos pero en realidad es uno el caso del experimento en Tusquili no sé si ustedes tienen idea de lo que pasó en Tusquili pero bueno es una cosa como de las páginas oscuras de la investigación científica y uno dice que mal que mal hecho Tusquili es un pueblito en Estados Unidos de población afrodescendiente que la agarraron de conejillo de indias y empezaron a experimentar con sífilis en la población de Tusquili nunca les dijeron que les iban digamos a inocular la enfermedad es decir los infectaron a propósito a dred perdón para investigar digamos la enfermedad cosas digamos preocupantes bueno no sabían verdad las personas les decían que estaban probando otra cosa entonces les daban ahí como algunos beneficios verdad personas pobres vulnerables que fueron conejillos de indias literalmente bueno n cantidad de personas digamos inoculadas con sífilis empiezan entonces como a ver la evolución de la enfermedad y se descubre digamos en ese momento la penicilina y se sabe entonces ya que la penicilina puede atender la enfermedad pero en el experimento los los científicos que lo llevaban adelante pues deciden no tratar a las personas con penicilina y dejarlo que el experimento continúe para ver cómo evoluciona la enfermedad es un experimento que dura más de 30 años terrible porque ya se tenía la cura y pues bueno esas personas siguieron ahí padeciendo los males de la enfermedad hasta que bueno ya el asunto se destapa y ya es como como una inmoralidad conocida y pública y bueno ya la sociedad ha cambiado entonces ya el racismo ha ido bajando etcétera entonces Bill Clinton pide disculpas por esto Bill Clinton o Obama ya no me acuerdo creo que fue Obama más bien que pidió perdón a los últimos tres sobrevivientes hace hace relativamente poco pero el caso o sea lo triste es que no terminó ahí cuando ya se digamos se le mosqueó el experimento a los científicos en Estados Unidos se fueron para Guatemala y siguieron el experimento con indígenas guatemaltecos y pues bueno es doblemente preocupante porque ya en su país ya digamos que les estaba cuestionando pero entonces fueron un país centroamericano para seguir haciendo de las suyas y es un es un caso terrible o sea realmente yo aquí no puedo digamos no indignarme porque esta cosa eso no debería haber pasado ni debería pasar nunca más pero bueno la historia de la humanidad es mucho digamos de cosas que no debieron haber pasado y pasaron entonces este es el caso que a mí me interesa que ustedes analicen tus kigi digamos lo pueden analizar con los cuatro principios bioéticos es muy claro por aquí yo les pongo alguna breve reseña digamos más información verdad por aquí estos también son son hipervínculos ustedes ponen tus kigi les aparece un montón de cosas en internet hay películas sobre tus kigi hay mucho digamos es un caso ya pues conocido digamos como como la página negra de la investigación científica una de las páginas negras de la investigación científica lo otro que les proponía también era que si querían analizar esto del COVID y el dilema de la última cama pues podrían hacerlo pero en realidad mi interés es que vayan al caso de tus kigi verdad esto es porque el COVID trae un montón de temas bioéticos para para conversar pero bueno si si ustedes quieren entrarle al COVID también lo pueden hacer pero me parece que el caso digamos más importante aquí es tus kigi no estoy diciendo que el COVID no lo sea estamos en medio todavía de la pandemia pero el caso de tus kigi hay que conocerlo y pues bueno chiquillos vamos a ver de mi parte bueno aquí hay otra otra información verdad sobre sobre el COVID y verdad bioética en términos COVID y este es el enlace a la bitácora aquí les cuento y hago un paréntesis usualmente en las en los semestres regulares esta clase de bioética después tiene clases particulares sobre eutanasia y sobre aborto una clase sobre esas dos cosas yo esa clase no la voy a hacer acá porque en verano tenemos que ajustar un poquito los tiempos yo tengo la clase lista si a alguien le interesa el tema del aborto el tema de la eutanasia yo sé que alguien por ahí lo lo mencionó me lo puso en un correo pero el punto es este a los que era el tema de la eutanasia quizás si les interesa yo les puedo pasar la clase para que vean ahí información detalles sobre eso o si a alguien más le interesa yo tengo esas clases listas como les decía entonces nada más es como de mandarles ahí la información si alguien quisiera como tener más detalles sobre temas de bioética aplicada dígase aborto eutanasia un poco en este mismo formato en pdf pues mándenme en un correo y yo les paso ahí el documento y pues de mi parte es esto chiquillos no sé si quieren comentar algo preguntas dudas quejas nos veríamos ahora hasta el 3 de enero chiquillos tenemos entonces una semanita para bueno un poquito más de una semana semana y media para pues de para estar con la familia verdad bueno ustedes tienen que hacer varias cosas yo también yo estoy haciendo otros trabajos no de este curso sino de otra cosa entonces tampoco es como que me desentiendo tanto pero bueno por lo menos hay aquí unos vamos a ver unos 10 días más 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 relajados menos compu preguntas comentarios chiquillos algo que les pueda aclarar yo tenía una duda con la exposición del 5 de enero hay algún documento con las instrucciones o algo así sí Kimberly eso está en el tech digital ahí tiene las indicaciones para la exposición igual yo el lunes yo retomo eso yo les explico digamos el tema de la exposición porque pues bueno siempre lo hago como una clase antes si quieren les enseño para que vean dónde está y así pues lo lo aclaramos vamos a ver aquí estamos en el tech digital ¿verdad? ¿están viendo el tech digital? creo que lo puse aquí vamos a ver una pregunta rápida usted usted había mencionado que lo de la exposición se podía como pregrabar ¿no? pueden pregrabarlo sí 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 de hecho es mi recomendación para evitar digamos como situaciones de conectividad o que ¿verdad? el manejo del tiempo y cosillas así pero también me pasó que que chiquillos que no lo pregrabaron lo han hecho muy bien digamos en vivo también se puede hacer en vivo pero se puede pregrabar claro que sí vamos a ver esos clases 5 clases 6 de repente está por aquí vamos a ver ¿no? clase 7 vamos a ver ok aquí en el tech digital también está en las aquí en evaluaciones pero aquí en documentos ustedes van a la clase 7 que es la clase en la cual tienen que hacer las exposiciones ¿verdad? el 5 de enero y aquí está el documento con las indicaciones entonces por aquí lo pueden descargar pero también se pueden ir aquí en evaluaciones ay 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 ¿qué se me hizo? bueno voy a ponerlo en vista estudiante para que ustedes vean cómo lo ven ustedes ok aquí en evaluaciones ustedes tienen expoforo por acá ustedes entonces despliegan aquí esto y aquí en exposición no hay detalle aquí en exposición ay fue que no lo subí aquí rayos sí creo que fue mi error que este documento no lo subí aquí pero bueno no importa lo tienen entonces en documentos se me había olvidado y creo que alguien de ustedes ya me lo había dicho ahora que lo recuerdo pero bueno en documentos públicos clases por semana sería la clase 7 ustedes ahí entonces tienen el documentito ya lo voy a abrir para que lo veamos un segundito pues adelante un poco eso que están viendo aquí el documento me confirman chiquillos por favor sí yo creo entonces voy a hacerlo un poquito más grande bueno vean adelanto esto yo la otra semana en la otra semana el 3 de enero también lo retomo un poco en qué consiste la exposición bueno es un tema de ética ambiental yo les decía que ustedes pues ya pueden ir revisando el documento de políticas de ética ambiental y políticas internacionales tienen que escoger un capítulo de ahí y trabajar también con la lectura de Juan Lecaros la ética medioambiental principios y valores para una ciudadanía responsable en la sociedad global son dos lecturas que tienen que trabajar ok ya ustedes tenían los grupos verdad en teoría ya eso estaba listo qué es lo que viene en esa exposición bueno aquí está en negrito en negrita perdón ustedes tienen que poner una síntesis digámoslo así un resumen de las ideas fundamentales de las ideas centrales de los capítulos de los libros digan perdón de las lecturas que ustedes trabajaron el capítulo que ustedes escogen y la lectura de Juan Lecaros todos trabajan con la lectura de Juan Lecaros entonces probablemente escuchemos algo similar en todos igual las otras lecturas también traen conceptos traen ideas similares entonces vamos a ver cosas parecidas ok por ejemplo en muchos aparece el tema de la responsabilidad intergeneracional eso lo vamos a escuchar en varios videos en varias exposiciones entonces un resumen de los documentos qué tiene que venir en ese resumen bueno las principales ideas también los conceptos más importantes que ustedes encuentren ahí tienen que explicar también cómo pueden aplicar ética ambiental a su profesión eso va a variar dependiendo de la profesión si en un grupo hay estudiantes de ingeniería en sistemas y agrónomos entonces los de sistemas explican cómo se puede aplicar a su carrera y los de agronomía explican cómo se puede aplicar a su carrera ok y tienen que analizar un caso relacionado con la ética ambiental un caso real nacional internacional el que ustedes quieren pero un caso que ustedes digan eso tiene que ver con ética ambiental en la clase del 3 ya ustedes la tienen ahí en el TEC digital también si quieren verla digamos yo ahí les puse en esa clase puse no sé como 6-7 casos para para tener también como opciones hay muchísimos casos que ustedes pueden aprovechar pero bueno si quieren le pegan una revisada a esa otra clase y ahí yo ya les puse varios podrían aprovechar esos podrían aprovechar otros podrían aprovechar algunos que se mencionan también acá en las lecturas que ustedes tienen que trabajar entonces básicamente es eso cuánto dura el video cuánto dura la exposición no hay un tiempo digamos límite sino que es como entre 10-15 minutos yo he visto exposiciones de estas que duran 20 minutos y son muy buenas muy completas va a depender de ustedes verdad tal vez no menos de 10 minutos porque como que 10 minutos se dan muy rápido y son muchas cosas entonces entre 10 y 15 se pueden extender un poquito más no hay problema la exposición como tal vale 15% y el otro 10% es un foro que yo abro el foro en el TEC Digital verdad para esta clase y ahí entonces ustedes tienen que presentar digamos lo que lo que ustedes presentaron al grupo y después comentar entonces el la presentación digamos de los demás si alguien lo hace pregrabado ya nos queda digamos el video y lo colgamos ahí si no lo que hacemos es que bueno ponemos el video de la clase y entonces ustedes comentan pues ese video ¿cuál es la idea? que lo veamos digamos veamos la exposición de los grupos los comentamos aquí en la clase y esa digamos ese comentario esa dinámica la replicamos en el foro en el TEC Digital digamos a veces uno en el momento no dice uy no se me ocurrió nada para decir en eso y después le cae a uno la idea y uno dice ah bueno ahí en el foro entonces pongo verdad y retomo lo que dijeron y critico a este que expuso mal y así verdad entonces el foro es como la parte creo yo más interactiva porque yo no tiene como más calma más pausa para escribir para leer para responder con calma y pues bueno a mí la verdad me parece que los foros son bastante útiles para este tipo de actividades ¿tienen ustedes ahí las lecturas? ya verdad eso sí tienen que escoger alguna por ahí alguien me mandó ya un correo de que ya habían escogido un capítulo entonces pues bien verdad no importa si escogen los mismos tranquilidad entonces revisen esta lectura ética ajá tenemos que enviarle hasta el capítulo que elijamos o no es necesario no es del todo necesario pero lo agradezco porque así ya sé por dónde van pero no es necesario igual Dave si en el capítulo encontraran algo que no entienden eso quizás es lo más importante profe no entendí esto yo voy a estar conectado ahí en estos días verdad de repente ahí reviso el correo o así entonces hagan la pregunta yo cuando reviso el correo les respondo entonces resumo el video o la exposición tiene que llevar tres partes principales ideas y conceptos verdad que ustedes identifiquen ahí las ideas y los conceptos centrales de las dos lecturas responder esta pregunta cómo se puede aplicar la ética ambiental a su carrera si hay más de una carrera pues tienen que responder para todas las carreras y aplicarlo a un caso ok que es un poco como lo que ustedes hacen en la bitácora verdad esos conceptos los aplican a un caso eso es lo que hay que hacer chiquillos bueno aquí está la rúbrica también verdad para que ustedes la vean pero básicamente es eso no sé si quedan preguntas o dudas no especifica bueno hay que tiene que ser con la cámara encendida o no hace falta ok vamos a ver si hacen un video por lo general he visto videos donde exponen o donde están como narradores y tienen ahí una presentación y van digamos van contando no es necesario que ustedes salgan digamos en la exposición verdad como que salgan ahí leyendo por lo general lo que ha pasado es que lo hacen como narrador verdad entonces van poniendo ahí la información la diapositiva lo que tengan para guiarse y van hablando digamos van contando los que lo han hecho en vivo lo han hecho como con presentación entonces tampoco han sido como que digamos como que encienden la cámara y se ven hablando yo no tengo un problema en que ustedes enciendan la cámara a mí me gustaría porque pues así los voy conociendo un día conocí una muchacha y me dijo profe yo fui alumna suya y yo mira que pena no te reconocí porque era un hombre verdad entonces para mí es muy difícil verdad si ustedes me dicen bueno tal vez los que tienen foto aquí como Ana Victoria o Armando verdad o Melanie o María Ángel yo digo y los veo y yo digo mira sí me acuerdo de ella porque vi ahí la cara pero nada más siéntanse en total libertad chicos si no quieren encender la cámara por problemas de conectividad no es no es obligatorio si quieren encender la cámara verdad digamos presentar digamos en vivo digamos o con el recuadro verdad pueden poner la diapositiva pero el recuadro de la cara de la cara de ustedes hablando también no hay ningún problema en eso digamos yo no voy a poner quisquilloso de que encienda o no encienda la cámara ok bueno ya por último tenemos que enviar este como algún trabajo escrito tal vez lo que uno va a usar como guía o así o es solamente el video no 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 hay no hay trabajo escrito en esa exposición ok solamente como el link del video solamente el enlace al video sí ok gracias profe sí para la monografía también tenemos que montar después una exposición sobre eso o la monografía no en un semestre en un semestre regular sí pero en verano no porque no tenemos tiempo entonces pues básicamente me envían a mí el documento final ya y con eso sería ok gracias con gusto chiquillos algo más que les pueda aclarar ayudar no no todo claro todo bien bueno pues entonces lo dejamos por aquí voy a tratar de que esta grabación que ahorita ya arriba digamos pues no depende de mí sino de lo que dure en procesarse y todo esto pero bueno trataré de tenerlo antes de mediodía y pues bueno nos vemos entonces el 3 de enero chiquillos felices fiestas pasen bien abracen a toda su familia y estudien bastante nos vemos entonces en enero bueno por allá igualmente gracias profe gracias profe gracias profe felices fiestas gracias profe gracias igual felices fiestas para todos gracias profe felices fiestas y profe nos vemos en enero por allá gracias